Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar a preparar chilaquiles rojos. Esta receta es muy sencilla y espero que les guste. Los ingredientes que vamos a necesitar son 1 kilo de tomate 2 chiles guajillo para que le de color epazote seco para que le de sabor 1.5 cebolla 1 diente de ajo 1 kilo de tortillas Aceite suficiente Crema y queso para acompañar Y si gustan pueden acompañarlo con carne, pollo o huevo estrellado, ese es el gusto. Lo primero que vamos a hacer es poner a asar nuestros tomates Las cebollas Nuestro chile guajillo En esta ocasión Lo vamos a asar pero también lo pueden poner a cocer. Debemos cuidar que no se quemen nuestros chiles porque si se queman pueden tener un sabor feo. Volteamos los tomates y vamos revisando la cebolla para que no se nos muere el tomate. Esta sabria le falta. Si gustan también pueden poner a asar un chile habanero para que pique un poco la sal. Ponemos nuestro chile guajillo en agua para que a la hora de licuarlo esté blandito. Ya que se asaron nuestros tomates vamos a ponerlos en un plato para que se enfríen y los podamos licuar. Vamos a agarrar un poco de tortilla y lo vamos a partir en cuatro. Vamos a freír nuestra tortilla y vamos a freír nuestra tortilla y vamos a freír nuestra tortilla y vamos a moverla. Después de un rato vamos a revisar esta tortilla de un lado y la volteamos. Agregamos nuestros chiles a la licuadora, un poco de tomate, la cebolla, ahí va el chile habanero, agregamos la sal, esta se me olvidó decirla pero saben que echamos sal y un poco de agua. Y lo vamos a licuar. Vamos a agregar aceite en un sartén, este ya está caliente y vamos a freír nuestra salsa. Y agregamos el hepatoteco. Esta salsa yo la siento espesa, entonces le vamos a poner un poco de agua. También lo podemos probar, a esta le falta un poco de sal. Si ustedes gustan pueden agregar nor suiza y dejamos que se sazone por diez minutos. Y retiramos el hepatote. Ya se coció bien nuestra salsa, ya se coció bien nuestra salsa, ya retiramos el hepatote. Aquí quité un poco de salsa porque era mucha salsa y vamos a poner nuestra tortilla. Vamos a mover bien para que toda esté cubierta de salsa. Pues así quedó nuestro chilaquiles. Vamos a servir. Y le vamos a poner nuestra crema. Y así lo vamos a disfrutar. Bueno amigos, pues así quedan nuestros chilaquiles. Esta es una receta muy fácil. Espero que la hagan en sus casas. Y recuerden suscribirse al canal y darle like a este video porque así me ayudan. Adiós. 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 David.